¡Hey! Bienvenidos, Panceros, en un nuevo episodio de FIFA 16 Modo Manager, el cual he decidido que va a ser el último debido a que, pues, este, la serie obviamente ya no recibe la misma atención que recibía, este, antes, debido a, pues, pues, ya sabemos, no todo lo que, lo que pasa con, con esto de, de FIFA 17 ya saliendo, me tardé mucho con la serie, simple y sencillamente aquí se va a acabar. Voy a jugar el último partido nada más, Panceros, nada más para no irse con, con las ganas de verme jugar un último juego y, pues, sí, vamos a acabarlo ya, esta serie se acaba hoy, después de tanto tiempo, para poder seguir adelante con la Pancers Copa Mundial de Clubes y poder, este, entonces, acabar esa serie y poder, entonces, jugar a, ¿cómo se dice?, jugar, en fin, FIFA 17 más cosas que les interesen, ¿verdad?, ¿no? Porque FIFA 16 ya, 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 ya no, ya no existe, ¿verdad?, ¿verdad?, pero bueno, vamos a seguir, vamos a, vamos ganando, no sé cómo, pero vamos ganando, lo cual no importa, 3 a 2, estuvo chido el partido, pero lo ganamos, lo cual está chido porque, wow, aún así, ganamos y aún así vamos en, ¿te ganamos o perdimos? No, sí ganamos, what the fuck, vamos a darle, ya no me interesa, quédense con sus cosas, yo ya me voy, jeje, vamos a simular el partido, yo ya me quiero ir, es que la verdad, Panceros, o sea, y lo veo yo con, con las estadísticas de YouTube, ustedes ya no, casi, en realidad, ni siquiera, voy a, sé si vayan a, a ver este episodio, además de 15 personas que, que les sigue interesando un poco la serie, o sea, ya no le veo el caso, el seguirle poniendo esfuerzo a una serie que ya no, pues ya no da lo, 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 lo que tiene que darnos, no, mejor me voy a concentrar en, Call of Duty, en, eh, FIFA 17, en Minecraft, y en todo eso, para, pues, poder seguir adelante, por lo mientras estamos matando al Aston Villa, así que vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos chido ahorita, vamos ganando, espero que subamos a primero, let's go, let's go, pero tenemos un partido extra, a este punto ya ni siquiera vamos a ganar la liga, así que, ay, ni modo, vamos a darle, no hay, no hay de qué preocuparse, ustedes, ustedes sigan jugando, compañeros, siganle dando con todo, siganle poniendo blanquillos, que ahorita nada más vamos a jugar el último partido, en realidad, no sé ni si jugarlo, Panceros, la verdad, lo jugamos, eh, eh, pero también, como que ya, ¿para qué le hacemos? Vamos a simularlos todos, nada más para acabar la serie, Panceros, este, ¿para qué le hacemos al cuento? No, pero también podíamos jugar tantito, no sé, no sé, ahorita veo, ahorita veo, ya empatamos este, con eso creo que sella nuestro ticket de no campeones, o en realidad, bueno, empatamos con puntos, pero porque no vamos a jugar, no sé si jugar el último partido, Panceros, no sé, no sé, como que, eh, estaría bien, estaría bien jugarlo, vamos a jugarlo, ¿por qué no? Porque también si no el episodio va a ser muy cortito y como que tampoco, ¿eh, tampoco se trata de eso? Pero tampoco quiere editar el video, o sea, mejor me pongo a editar otras cosas que sí, eh, ni modo, hinche, drink water, se, es que drink, vodka y se puso borrachito, por eso lo sacaron, eh, eh, se, se, se apagó, se, drink vodka, no, eh, Ni modo Ok, 3 a 0 La verdad esto ya se había acabado No sé por qué me quedo los 90 minutos de simulación Puerte Ok Vamos en segundo Pero una vez más Manchester City nos lleva Lleva un juego atrasado Hey, let's go Podemos alcanzar el arsenal Norwich ¿Con cuál jugamos? Con este Entonces vamos con este otro Vamos a simular el partido Vamos, come on Vamos todos allá Que ya quiero acabar La serie está que está Muy aburrida Eh Ya no sé qué hacer para que seamos Con la serie del trayecto Como que quiero hacerla Nada más esa serie Pero también Siento como que No sé, no sé Como que les gusta a ustedes Esa serie Entonces como que quiero Y como que no quiero Hacerla nada más esa O sea, aparte otras Pero o sea De FIFA nada más esa No sé, no sé Por lo mientras Perdimos contra el Norwich Y creo que ahora sí Es el momento El momento Final Efectivamente Hemos llegado Al final de esta serie Panceros Vamos a jugarlo Nada más porque Porque no Pero primero Vamos a hacer algo muy importante Voy a renunciar a la selección de Chile Hazlo a que no digan que no Pero bueno Vamos a jugarlo Ya animado Panceros ¿Qué tienen? Nada más para quedar en segundo Aunque sea Vamos a darle No importa No importa No hay pedo Estamos chidos Estamos Estamos perrones No hay pedo No hay pedo Bueno Panceros Ya estamos aquí Listas para empezar El último partido de la temporada Este Hasta ahorita me cae el mente Que creo que el Arsenal Ganaría la liga ¿Verdad? Vamos a darle un show A nuestros fans Para poder decir ¿Saben qué? No apestamos tan gacho Esta temporada Como en la vida real Si apestaron Pero bueno Cavani De todas maneras Puede o no O sea el siguiente episodio De Panzer Copa En el club Puede ser el último No sabemos Y aquí viene Darmian Que le quiere pegar Y le pega a Cavani El rebote Cavani Was cherry picking Cherry picking Cavani Pero aún así Vamos ganando Lo cual no me interesa Porque no vamos a ganar La liga Que triste Nos eliminaron De la Champions Y luego Vamos a perder La liga Joder Joder Más Que gato Pero bueno Baxeros 1-0 Gracias a nuestro Buen amigo Cavani Vamos a darle Vamos a seguirle Gracias ¿Está bien? Tenemos a Sean Tiger Tenemos a Chelling Tenemos a Rooney Que se mete entre las líneas Y Rooney le dejan el espacio Y Rooney tranquilo A la esquina Con sus penes Vamos a la esquina Para celebrar con los fans Celebrar con ellos Decirles esto es para ustedes Aunque me corte el pifan Para la repetición Pero no importa Chokeido Chokeido Tienes A la esquinita Rooney Ya se puso las pilas Para el último partido Así que chiste Pero bueno Ya estamos aquí Ni modo Estamos perrones Estamos chidos Ole Ah what the fuck Ski ski Órale Órale Hey Hey Sean si Le pega Cavani No se ni como Le pegó el vato Le pegó con la parte externa Y con Volando Con patada Karateca Quien sabe como le hizo Cavani Pero Pero estuvo perro Mira Mira Chido Chido Machino Cavani para presidente Los goles que no anotó En la temporada Los goles que no anotó Contra el Zenit Los está anotando aquí Hijo de Que pedo Jejeje Cierto O chingado Quieres Hacer algo en la vida Tienes que levantarte temprano Portero Con la tajada Ta huevo Se acaba Se acaba el partido Y con eso Nuestros sueños de ganar la liga Porque pues valimos Gorro Con lo demás ¿Verdad? Pero Pero bueno Pues ya vamos al menú principal Para Para decirle adiós A otra serie de FIFA Pues nada Para decirle que Gracias por otra serie En la que apoyaron Obviamente por el cierto tiempo Porque después se volvió aburrida Debido a que tardó Tardó Literalmente Un año En acabarse Gracias por el apoyo Como siempre Gracias por estar Comentando Por estar dejando Los likes Es hora de Moverse O más bien De seguir adelante Con Con este Paxer Como un día de clubes Para ya poder acabar Este Todo con FIFA 16 Y Pues sí Paxeros Creo que aquí Voy a acabar la serie El episodio también Obviamente Perdón 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 Una vez más Por eso de 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 que tomó muchísimo Tiempo esta serie No sé No sé dónde Me falló No sé qué Qué pedo Pero creo que Creo que Que ya nos acomodamos Otra vez Al menos eso espero Porque No la verdad No creo Pero Pero bueno El Arsenal ganó la liga Nosotros no pudimos Aquí se acaba la serie Modo Manager Paxeros Muchas gracias Una vez más Por el apoyo Espero les haya gustado Y no olviden regresar O No olviden Seguir viendo En FIFA 17 Es lo que quiero decir Pero bueno Paxeros Gracias por ver Son los mejores Nos vemos en la siguiente Voy